La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Bienvenidos a Abriendo Puertas Hoy les vamos a presentar un programa muy especial dedicado al amor Es que nos estamos preparando para celebrar el día de San Valentín el 14 de febrero y es uno de los programas más bonitos que realizamos durante el año Un programa enfocado en el sentimiento más sublime, el amor Más adelante en el programa vamos a conversar con un psicólogo católico Nos va a dar muchos consejos como manejarnos en la relación de pareja para salir adelante, para fortalecer los lazos y hacer que esa unión bendecida por Dios dure toda la vida Vamos a ir a continuación a una breve pausa musical Disfruten por favor de este tema dedicado al amor Y continuamos queridos amigos en este programa especial de Abriendo Puertas Pues celebrando el día del amor y la amistad por adelantado Y también celebramos la Semana Nacional del Matrimonio Y en Abriendo Puertas pues tenemos un invitado especial vía telefónica desde Argentina El doctor Marcos Randall, él es psicólogo católico Y le damos la más cordial bienvenida al programa Doctor, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto escucharlo doctor Y lo hemos contactado Primero para que nos hable sobre el sentimiento más sublime El amor desde el punto de vista de los psicólogos Bueno, cómo no, con mucho gusto Hay mucho que se puede decir sobre el amor Es un tema muy importante Es un tema del que todos hablan Del que todos hablamos Y el que todos experimentamos ¿No es así? Yo creo que lo que hay que entender del amor Es lo que los antiguos clásicos pensaban sobre el amor Me refiero a los pensamientos de los filósofos más antiguos Pensaban cosas muy importantes sobre el amor Que sucede que a veces en la actualidad nos olvidamos de esas cosas Y entonces el amor se arruina El amor se vence El amor no dura Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no dura? ¿Por qué el amor no es como antes? Que los matrimonios duraban para siempre ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no se termina de entender realmente lo que es el amor Miren, el amor tiene dos vertientes Digamos, dos caras, dos modos Y eso es el amor benevolente que se llamaba Y el amor concupisible ¿Qué significa esto? Un amor que atrae, un amor que es atractivo, que gusta Que hace a las cosas sensibles Es de la utilidad Por ejemplo, cuando uno en el matrimonio O en el noviazgo Se entusiasma porque El chico con la chica Se gustan, como decimos acá en Argentina O se atraen físicamente Les gusta pasar tiempo juntos Disfrutan Todo eso hace a un bien útil Digamos, porque me hace muy bien estar con otra persona Porque disfruto Porque me resulta un placer estar con el otro Pero eso poco a poco tiene que ir sumando fuerzas con la otra cara del amor Que es la cara del amor benevolente Que es el amor que busca Benevolente porque busca el bien Busca el bien del otro Eso es Entonces El amor pleno, el amor profundo El amor maduro Es un amor que va siendo poco a poco Un amor benevolente Es decir, en el que uno Se interesa No tanto por el placer que me genera estar con esta persona Sino por hacerle el bien a la otra persona Entonces Cuando me empiezo a preocupar Por Que el otro esté bien Porque el otro Se sienta cómodo Porque el otro crezca Porque el otro se desarrolle Porque el otro sea feliz Ahí el amor toma fuerza Y ahí el amor crece Pero crece como espuma Y es ahí entonces Cuando el amor se hace fuerte Y fíjense En la actualidad lo que pasa del amor es eso El amor se nos acaba El amor se vence El amor se arruina Porque Habitualmente se quedan solamente En el primer paso del amor Que es esto que les decía El amor de utilidad De concupiscencia Que Hasta que me guste O hasta que me resulte atractivo O hasta que me resulte agradable Estar con alguien Estoy con él Pero en la medida que ya no esto no resulte Lo dejo Y entonces cambiamos de pareja Como de Como de camiseta Y no llegamos doctor Al punto de Entregarnos Y de dedicarnos Al otro ¿Verdad? Exacto Totalmente Y eso bueno La fe cristiana nos ayuda mucho En eso Porque incluso la psicología Moderna Se sorprende de eso Es decir Se sorprende De Del amor cristiano Que es la caridad ¿No? Eso supera cualquier cosa Doctor Usted Es un psicólogo Católico Y También nos podría Contestar De qué manera Usted Lleva a su profesión El mensaje de Jesús Que también es un mensaje Centrado en el amor Claro Por supuesto Por supuesto Sí Es así Nosotros Practicamos la psicología Que es una ciencia Una ciencia moderna Relativamente moderna Por lo menos Desde el punto de vista De aplicación clínica Y terapéutica Y nosotros Lo que intentamos Siempre hacer Es reflejar En nuestra profesión También nuestra fe Por supuesto Pero Fundamentalmente Lo hacemos En nuestra En nuestra concepción Antropológica Decimos Es decir En la concepción Que nosotros tenemos Del hombre Del ser humano Esa concepción Nos la da la fe cristiana De una forma muy completa Muy acabada Y en eso Lo tenemos bien claro Y eso nos ayuda Y eso es una luz Que para ejercer la profesión Es más que útil Sucede que cuando tenemos Una persona enfrente Un paciente Un cliente Que viene a buscar Alguna solución De algún problema O con alguna patología O con un cuadro patológico Severo O menos severo Nosotros intervenimos En esa intervención clínica De una forma Técnica Porque tenemos Un recurso técnico Que es lo que nos da Nuestra ciencia El ejercicio De nuestra profesión Pero siempre Siempre iluminados Diríamos Por el fondo este Que tenemos De la antropología cristiana Es decir La antropología Que la fe nos indica Cuando el paciente Cuando el cliente Cuando la persona Que consulta Comparte nuestra misma fe Utilizamos mucho Mucho Algunos elementos Del mensaje de Jesús Para ayudarlo A salir adelante Pero muchos De nuestros clientes No son cristianos O están muy lejos De serlo O algunos Incluso son anticristianos Pero ellos no saben Que nosotros Cuando acercamos A la verdad De su persona Para que se encuentren Con la verdad De su ser En realidad Estamos empujando A través de la verdad Cristiana Cosa que él no lo sabe Pero también Lo ayudamos Le voy a poner Un ejemplo Bien concreto De cómo se hace esto En la consulta Clínica Por ejemplo Un caso de autoestima Con un paciente Que es cristiano Con un paciente Que es cristiano Que comparte La misma fe Que nosotros Por ejemplo Al paciente Le indicamos esto Mire La autoestima Es cuando la persona Tiene una autoestima Deficitaria Es decir Que no Que no No se valora Como corresponde Se cree menos Importante De lo que es Sufre por eso A la persona Se le indica esto Mira Tienes que pensar esto Que la autoestima Es la estima Por uno mismo Es el El estimarse A uno mismo El valorarse A uno mismo El amarse A uno mismo Y hay un mandamiento Cristiano Que es el mandamiento De Jesús Que dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Cuando Jesús Indicó eso Dijo Que amemos Al prójimo Que es el mandamiento De la caridad Como a nosotros mismos No dijo Más que a ti mismo O menos Que a ti mismo Nos pone en igualdad De condiciones El amor al prójimo Y el amor a uno mismo Es decir Que indica esto Que también es terapéutico El mensaje De Cristo Porque cuando Cristo Enseña esto Está enseñando que Si un paciente Con dificultades En la autoestima Es capaz De salir a otro De volcarse De forma altruista A los demás De forma caritativa A otro Va a empezar A crecer El amor a sí mismo Porque es Directamente proporcional La relación Entonces En la medida Que crezca El amor al otro Crece el amor Hacia uno mismo Por ejemplo Ahí es un ejemplo Bien práctico De como En un paciente Con Digamos Perfil cristiano Que comparte Nuestra visión Se aplica Directamente El mensaje De Jesús Estamos hoy En Abriendo Puertas Dialogando Con el doctor Marcos Randall Él es psicólogo Es psicólogo católico Residenciado Gracias por la oportunidad Que nos da De unirnos Sobre todo En esta semana En que estamos Celebrando aquí En los Estados Unidos La semana nacional De los matrimonios Que comenzó Como una iniciativa Secular Pero que tiene El apoyo De la conferencia Episcopal De obispos americanos Aquí Y es importante Resaltar La importancia De la vida matrimonial Centrada En nuestra fe También quería destacar Parte de lo que usted Estaba hablando Sobre el amor Que estaba Estamos así Hablando De que es un Sentimiento sublime Acordarnos Que el tipo de amor En el cual Estamos llamados Como parejas Casadas Es ese amor Ágape Sacrificial Que refleja Como Dios Nos ama Como Jesucristo Se despojó De todo Y lo dio Por nosotros Entonces En ese aspecto Queríamos Preguntarle a usted Ya que usted Aparte de que No solamente usted Es psicólogo Y es católico Si no tiene la bendición De que su esposa También lo acompaña En la misma profesión ¿Cómo podemos Decirle a las personas Que nos escuchan Cuán importante Es la vida matrimonial Sentada en nuestra fe? ¿Qué tal? Un gusto Un gusto Escucharla Igualmente Mire Este Comparto con usted Esto que Acaba de agregar Este elemento Que acaba de agregar Sobre el tema Del amor Que es el aspecto Sacrificial Eso es muy importante Porque de hecho Muchas veces Incluso personas Católicas Cristianas Van perdiendo El sentido profundo Del amor Por Digamos La influencia Tan fuerte Del mundo En el que vivimos Un mundo Un mundo hedonista Un mundo Que empuja A una concepción Del amor Errónea El amor El amor es Es sacrificio De hecho A veces uno Cuando piensa en el amor Piensa como en una Como en una emoción O como en una Manifestación humana Este Puramente positiva Este Y atractiva Que lo es Y es verdad Pero el amor Tiene esa cara De sufrimiento De hecho Uno para poder vivir En un matrimonio cristiano Tiene que vivir En un matrimonio Que Que sufra Porque de hecho Es así Una madre Que cría a un hijo Y lo cuida Y lo ama Sufre por el hijo Pasa a veces Horas sin dormir Este Se preocupa Porque tiene que alimentarlo Tiene que cuidarlo Tiene que Preocuparse Porque sea un buen hijo Y todas esas cosas Hacen sufrir a una madre Por eso el amor Siempre va acompañado Del sufrimiento Eso es una cosa Que quería rescatar Porque me parece muy importante Muy importante Y después Con respecto A lo que me dice usted Puntualmente Del matrimonio Cristiano Para vivirlo Desde la fe Bueno Si yo tengo la gracia De estar casado Con Lourdes Mi esposa Tenemos cuatro niños Y Y estamos muy contentos Por ello Y tratamos Por supuesto Como muchos Tantos matrimonios cristianos Que lo intentan De vivir un matrimonio A la luz de la fe ¿No? Yo creo que Algunas cositas Que puedo decir Algunos consejos O generalidades Sobre esto Son las siguientes Primero Miren Para entender Uno O querer vivir Uno casado Este El matrimonio Como la iglesia Lo pide Como Jesucristo Nos lo pide Lo primero Es entender Que el matrimonio Es un sacramento Es un sacramento Y esto es muy importante Porque no es El sacramento Es Son medios Que nos dejó Jesucristo Para poder Acceder A la gracia divina A la gracia divina Y uno a veces Piensa esto Miren El sacramento El sacramento Del matrimonio Fue cuando Se celebró La ceremonia Aquella Donde venía la novia Vestida de blanco Y bueno Esa fue la ceremonia Del matrimonio Pero esa fue la ceremonia Del matrimonio No es el sacramento Del matrimonio El sacramento Del matrimonio Dura toda la vida Y se actualiza Durante toda la vida Miren Un sacramento Cualquier sacramento Se define como Signo sensible Y eficaz De la gracia Significa que son Signos Porque representan Otra realidad Sensibles Porque son Accesibles A la sensibilidad humana Y Que nos dan La gracia de Cristo Nos las dan A la gracia Eso es muy importante En este caso El símbolo Es el amor de Cristo A la iglesia Y esa es una gran responsabilidad De parte de los esposos Se tienen que amar Como Cristo Amó a la iglesia Y eso es muy importante Porque No es Un compromiso Sencillo Imitar O tratar de imitar Como Cristo Amó a su iglesia Ese es el símbolo Del matrimonio Lo sensible Es que es la unión carnal La unión física Entre los esposos Es sensible La unión Se siente Se experimenta A través de los sentidos Eso quiere decir Sensible Y que produce La gracia O sea que nos hace vivir La gracia de Cristo La gracia santificante O sea Nos puede llevar Efectivamente Algún día Al premio celestial Por eso es tan importante El matrimonio Como cristian Entonces lo primero Yo digo Me parece repasar Muchas veces El matrimonio Como tenemos Una vida tan Tan frenética Muchas veces Por la actividad Diaria Por tanto Tanto trabajo Y tantas responsabilidades No nos sentamos A reflexionar Estas cosas Pero lo primero Que hay que reflexionar Es la vida sacramental Es la vida sacramental En el matrimonio Después A partir de ello Hacerse consciente De que Este sentimiento Del amor Del que hablamos No es algo espontáneo No es algo Que va a surgir Y si está bien Seamos felices Y si no está Bueno no está No El amor matrimonial Es algo que Se sostiene Es algo que se sostiene Y eso no es fácil Es decir El amor matrimonial Hoy tiene muchos peligros Por ejemplo Peligros por parte Del ambiente De los medios De comunicación El hedonismo Propio de nuestra época Este Peligros también Por parte De los mismos esposos Egoísmos El amor propio La rutina El cansancio No sé Los celos Indiscretos Muchas veces O la inmadurez De alguno de los esposos Todo eso hay que ir Trabajándolo El amor se sostiene El amor no No va creciendo Espontáneamente El amor se cultiva Se cultiva Totalmente de acuerdo Y lo que yo quería Añadir también es Desde mi vocación Como mujer casada También Que Ese factor De perseverar ¿No? De que Uno se levanta cada día Con la decisión Yo me levanto Todas las mañanas Con la decisión De querer A mi esposo Y eso implica Un sacrificio Obviamente Y aunque el matrimonio Es una bendición Especial Para los cristianos Debido a la gracia De Cristo Como usted dice Es también Una bendición Y un don natural Para todos En todo tiempo Y cultura ¿No? Porque Es una fuente De bendición Para la pareja Para sus familias Y para la sociedad Sobre todo Incluye ese maravilloso Don de ser Los padres Co-creadores En la vida humana Entonces Realmente El futuro De la humanidad Y del matrimonio Depende ¿No? De la familia Y eso es importante Rescatar Tengo una pregunta Tengo una pregunta Doctor Sí Dígame Cuando Usted Atiende Esos pacientes Hay casos En los cuales La pareja No está Aferrada A su fe No practica El catolicismo No se Acerca a Dios ¿Cómo son Esos matrimonios Esas parejas ¿Qué las hace Diferentes Cuando no está Dios en el medio? Bueno Es muy interesante La pregunta También es muy difícil De responder Porque no hay Una única respuesta Pero algunos elementos Voy a responder Mire La gran diferencia Primero que nada Cuando uno Atiende un matrimonio Una pareja Cristiano Con dificultades Con dificultades Emocionales A veces severas De relación De infidelidad Supongamos Que son Son cuestiones Que Lastiman Profundamente Un matrimonio Cuando hay Fe en el matrimonio Cuando hay Experiencia De vida cristiana Es mucho Más fácil Trabajar Que con un matrimonio Donde este elemento No está Donde esta variable No juega Y hay una diferencia Y hay una diferencia De entrada Reconocemos La diferencia En el caso Del matrimonio Que no tiene fe Que no practica La fe No hay Lo que más alta Digamos A la evidencia Es que no hay Sentido Del compromiso No hay sentido Del compromiso Es decir Ante la primera falla La primera dificultad La primera Dificultad Que se presenta En el matrimonio Lo primero que hacen Es Listo Se descarta O sea La opción Del divorcio La opción De separarse La opción De Listo De ver Cómo separarnos Pero tener Una buena relación No Ninguno De los dos Piensa en la posibilidad De salir adelante Pelear juntos Porque no hay Finalidad de compromiso Eso es La primera falla Que hay En los matrimonios Aún siendo Que es un matrimonio A veces bueno Naturalmente bueno Que se han acompañado Bastante bien En los años Pero no tienen fe En cambio En los matrimonios Donde sí hay fe Hay una fuerza Distinta Hay una fuerza Que al psicólogo Lo supera No sirve Porque es una fuerza Que nosotros Como psicólogos Nos sirve Para sacar adelante A una persona Pero no supera Que es la fuerza De la fe Fíjense Le voy a poner un ejemplo De un matrimonio cristiano Que en una oportunidad Atendí Era un matrimonio Que sufría Por la dificultad De la infidelidad De la infidelidad De parte de él Del esposo El esposo No era una persona En ese momento De mucha fe Todo lo contrario Y la que sufría Mucho El impacto De esto Era la esposa Por supuesto Un día Me dijo la esposa Esto Que a mí me llamó Mucho la atención Y que por ahí No se entiende Si no es a la luz De la fe Me dijo Yo he comprendido Que mi esposo Es un enfermo Emocional Un enfermo emocional Dice Yo cuando me casé Me casé Para toda la vida Me casé Para cuidarlo a él En la salud Y en la enfermedad Dice Si él tuviese hoy Un cáncer O si tuviese Él se hubiese Quedado cuadripléjico Yo lo cuidaría Porque es mi esposo No dejaría A mi esposo Por una enfermedad Tampoco lo dejo Por una enfermedad Emocional Esa fuerza Y esas palabras Tan profundas No te las dice Tu propio Afecto O no Eso viene de la fe Esa fuerza especial Viene de la fe Claro Y sin duda Sin duda Es muy difícil El proceso De superar Una infidelidad ¿Qué le dice usted A sus pacientes Cuando tienen Esa Esa Barrera Ese problema Que superar Bueno Ciertamente Que la infidelidad Es una de las Heridas más grandes En un matrimonio Es una herida Que se vive De forma diferente Porque No lo experimenta De la misma manera El varón Que la mujer Por ejemplo El varón Cuando comete Una infidelidad Por su propia Forma de ser Del perfil psicológico De un varón Para él Cometer una infidelidad Es un acto más Que él generó La mujer No puede comprender Cómo el varón No se involucra Por ejemplo Que puede tener Un acto sexual Con otra mujer Sin involucrarse Afectiva Ni emocionalmente La mujer No lo puede comprender El varón Puede separar Las cosas La mujer Actúa Toda unificada La mujer Se involucra Bueno Entonces Ahí ya hay Muchas variables Muchos matices Bueno Pero en general El tema De la infidelidad Se supera Con un trabajo Muy profundo Sobre el perdón Sobre el perdón Y es un trabajo Que nosotros hacemos Habitualmente Con una guía Porque hay Muchas formas De hacerlo Pero el perdón No es simplemente Decir te perdono No Es todo un proceso Terapéutico Que a veces lleva Unas cuantas Sesiones psicológicas Quizá unas Unas 15 o 20 O más Este Donde se lo va ayudando Al paciente A ir Este Desmembrando Poco a poco El La inclinación Hacia el perdón Para que finalmente Logre un acto Profundo de perdón Es difícil Pero se puede lograr Y muy bien Y especialmente Doctor Que haya ese compromiso Que no se repita ¿No? Ah no Por supuesto Claro El perdón El trabajo del perdón Lo hace Quien ha sufrido La infidelidad El actor De la infidelidad Hay Como le digo Muchas variables Muchos matices Muchos casos Distintos Pero suponiendo Que la persona Realmente está arrepentida Y Quiere Recomponer el matrimonio Quiere salir adelante Se hace un trabajo especial Digamos Por separado Con él Por ejemplo En el caso Que sea el varón Para Asumir el compromiso Nuevo O renovar el compromiso Con esa esposa Trabajar sobre La reconciliación Este Que es un trabajo También bastante difícil Como digo Por la herida Sobre todo Que queda En el ejemplo Que estoy poniendo En la mujer El varón Digamos Tiene que tomarse Un buen tiempo Para demostrarle A la mujer Que verdaderamente Ha cambiado Digamos Pero también Hay otros matices Pero también Hay que ver bien Por qué El esposo Le fue infiel O cómo Le fue infiel O cuántas veces Hay muchas Muchas formas Claro que sí Doctor Mira una pregunta ¿Qué otro tipo De situaciones Extremas Hace que Los pacientes O la pareja Decida acudir Al psicólogo Además de la infidelidad Bueno Miren Hay cosas Este Más severas Diríamos Y cuestiones Más Más sencillas Pero no por ser Más sencillas Este Poco dañinas Diríamos Miren De las cosas Más severas Encontramos La infidelidad Encontramos La violencia La violencia De matrimonio La violencia Que eso es tan frecuente Hoy Violencia de todo tipo Violencia física Pero también Y sobre todo Violencia psicológica O verbal Este De ambas partes Puede ser esto A veces uno lo piensa Que solamente La mujer es víctima De violencia No siempre A veces también El varón Y eso nosotros Lo vemos Con frecuencia Pero la violencia Es una de las Cuestiones más severas Que uno ve Y después Como les digo De las De las Consultas Más sencillas Pero que no Son poco Importantes Digamos Que hacen El matrimonio Por ejemplo La falta de comunicación Eso es muy frecuente Que consultan Por la falta De comunicación No se hablan No se comunican Están casados Hace 20 años Y no se hablan O se han ofendido Se han enojado Por alguna discusión Y estuvieron en silencio Durante Una o dos semanas Sin hablarse Eso produce Mucho daño En el matrimonio Mucho daño ¿Qué le dice usted? ¿Qué le recomienda usted A las parejas Para mejorar el diálogo? Bueno Lo primero Para mejorar el diálogo Es Reavivar Como siempre Los fines Es decir Si uno no tiene claro Hacia dónde va O para qué quiere hacer El esfuerzo Que quiere hacer Difícil que haga el esfuerzo Entonces lo primero Es ordenar el fin Es decir Bueno Tú te casaste Para Para lograr un matrimonio Para que esta familia Es una familia cristiana Supongamos o no Para criar estos hijos Tan hermosos Que tiene Buscar una finalidad De manera que la persona Encuente Cuando encuentra un fin Encuentra Una gran Digamos Ayuda Un apoyo importante Sobre el cual Fijarse Para darle el empujón Del cambio Eso es muy importante Que encuentre una finalidad Porque si tiene que cambiar Por cambiar No lo va a hacer O lo va a hacer parcialmente O el cambio que logre Va a ser muy Muy débil Y eso se va a acabar Al poco tiempo Entonces tiene que tener Una finalidad Eso es lo primero Que se busca Porque si yo tengo Que mejorar la comunicación De una pareja Bueno ¿A qué? Una vez que se enamoró De vuelta Digamos Del fin Que busca con esto Con el matrimonio Va a tener ganas De cambiar Y se empieza Con los detalles Se empieza Con los detalles Hay muchas Muchas cosas Que se hacen Yo voy a dar Algunos ejemplos Este Una de las cosas Es empezar El diálogo Sin hablar ¿Qué significa esto? Que uno empiece A comunicar Porque la comunicación Humana No necesariamente Implica El hablar Entonces Uno le enseña Por ejemplo A que Comuniquen Comuniquen Interés Por ejemplo Y entonces En detalles En estar atento Al otro A preparar El café A la mañana O a correrle A la silla Cuando se va A sentar En la mesa O abrir La puerta Del auto O tener El detalle De prepararle Algo que le guste En fin Eso Que por ahí No exige A uno El diálogo Verbal Pero El gesto Ya dice Y mucho Dice mucho Dice que me quiero acercar Dice que quiero estar contigo Dice que me interesas Eso es como Ir gradualmente Acercándonos al diálogo Cuando el diálogo Ha estado arruinado Durante mucho tiempo Luego Este Se indica también A veces El buscar intereses Del otro Porque a veces No hay diálogo En la pareja Porque ha pasado tiempo Y no compartimos Ya tantos intereses Bueno Pero cuando uno Quiere Hablar con otro Se tienen que empapar De los intereses Del otro Si al otro Le interesa El deporte Bueno Le haré un poco De deporte Me pondré al día Para poder tener De qué hablar Con el otro Si lo que yo quiero Es que el otro Este bien Y que se sienta Cómodo hablando Este Lo otro es No usar nunca Palabras duras Palabras de desprecio Siempre tienen que ser Palabras Que le hagan un bien Al otro Nunca que le hagan un mal Este Bueno Hay muchas otras Otras formas Bueno Estamos dialogando Hoy En Abriendo Puertas Con el doctor Marcos Randall Él es psicólogo Católico Vive en Argentina Y nos está Ayudando A analizar Un poco Este sentimiento Tan importante Que es el amor Cuando estamos celebrando ¿Verdad? El día del amor Y la amistad En cuestión De muy pocos días Y Vamos a ir A una breve pausa Y en cuestión De minutitos Vamos a ver Qué nos dice El doctor En relación Con el concubinato También Cómo batallar Con el aburrimiento Y dónde encontrar Y dónde encontrar el amor Aquellos que aún No lo han encontrado ¿Dónde? ¿Dónde se supone Que podemos encontrar el amor? Vamos a una breve pausa Y ya volvemos Con más De Abriendo Puertas En Dios Hoy nuestro amor está Que siempre quedas aquí Conmigo Para vivir lo que se tenga que vivir Unidos Hasta que un día alguno tenga que partir Usted está escuchando Abriendo Puertas El programa Del Arquidiócesis De Washington Dedicado especialmente A la familia hispana Hoy estamos celebrando nuestro programa El día del amor Me acompaña Carla Fernando Bowling Directora de la Oficina De Vida Familiar Del Arquidiócesis De Washington Y vía telefónica Desde Argentina El doctor Marcos Randall Él es Psicólogo Católico Doctor Usted Nos dio Algunos consejos Hace unos minutos En relación Con el diálogo Con la comunicación ¿Qué consejos Le podría dar A nuestros oyentes En cuanto al aburrimiento Que este es un problema Que es muy frecuente En las parejas Sí 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 Totalmente Bueno A mí me parece Que el tema Del aburrimiento En las parejas Pasa un poco Primero por aquello Que decíamos al principio Sobre la consideración Del amor útil O el amor De concupiscencia Decimos El amor que me hace bien a mí Me hace sentir bien Que el otro O la presencia del otro Me hace sentir bien Eso pasa Eso se termina Si uno solamente Se fijó En ese punto del amor Probablemente Al corto O mediano plazo Va a aburrirse Va a sentir Aburrimiento Este Miren El hábito La costumbre Es la Carcha del amor Diríamos Es como que el amor Enfría Se enfría el amor Cuando hay Acostumbramiento Diríamos Como que se va adormeciendo Porque siempre sucede Lo mismo Entonces esto Termina por aburrir Hay dos elementos Que son importantes Hay muchos Pero voy a mencionar Por lo menos dos Y si puedo Uno más Que son El rito Y la fiesta El rito Y la fiesta Miren Hay una obra Una obra literaria Muy conocida Que probablemente Ustedes la conozcan De Sane Superi Este autor francés Que escribe sobre El Principito Una obra literaria Clásica Donde bueno Él expone Digamos Una especie De fábula Una historia fabulesca Donde Un aviador Que es el mismo Se encuentra Con un personaje Venido de otro planeta Que es el Principito Etcétera Y el Principito Le va contando Anécdotas De cosas que fue viviendo Hasta llegar a la Tierra Bueno en fin Y en un momento Hay un diálogo Que el Principito Tiene con un zorro Y viene Como un ejemplo Muy claro Para esto Que quiero explicar Sobre el rito Hay que tener ciertas Como costumbres fijas Como ritos Los ritos Son esquemas Digamos De conducta Que se repiten Porque eso ayuda A enriquecer Cuando el zorro Le dice al Principito Que quiere ser su amigo Y que van a ser amigos Etcétera Le dice Que si él Le avisa Que a las 4 Va a ir a verlo Él A partir de las 3 Lo va a estar esperando Él a partir de las 3 Lo va a estar esperando En cambio Si él Viniese todos los días Y estuviese todos los días Y esto se volvería aburrido Se volvería aburrido Entonces En el matrimonio Hay que tener Esta delicadeza Como ciertas costumbres Propias Por ejemplo Que el matrimonio Tenga un momento Para comer a solas Sin los hijos Por ejemplo En algún momento De la semana O del mes Que el matrimonio Pueda Disfrutar De un paseo Solos Ese tipo de cosas Hacen al detalle Del rito El matrimonio Y después les decía También la fiesta La fiesta Porque realmente Esto que se vuelva Que se enfríe el amor Se debe a que finalmente No vivimos Como una fiesta Tenemos que celebrar Todos los días El matrimonio Disfrutar De esto Es decir Tener por ejemplo Muy presentes Los aniversarios Festejarlos Con alegría Los cumpleaños Recordar fechas específicas No solamente Aniversarios De matrimonio Sino también Fechas que a nosotros Nos hayan influido mucho Como matrimonio Y recordarlas Con una buena cena O con un buen festejo Esas cosas Hacen A que El aburrimiento No aparezca Como elemento En el matrimonio Y después hay que ser amigos Eso nosotros lo decimos siempre Con mi esposa Ser amigos En el matrimonio Es decir Mi esposa O mi esposo Tiene que ser Mi confidente Tiene que ser Mi mejor amigo Que uno disfrute De estar con él Eso hace que uno Descanse En el esposo Descanse en la esposa Y eso hace que El amor nunca Se vuelva aburrido Nunca Bueno Estamos en una Interesante conversación Con el doctor Marcos Randall Él nos acompaña Vía telefónica Desde Argentina Es un psicólogo Católico Y doctor Quisiera Ahondar un poco En el tema De encontrar El amor Dando un mensaje De esperanza A aquellos Que están solos Tanto se habla De que Dios Tiene un plan Para cada uno De nosotros Cada soltero Tiene alguien En su plan Y no lo sabe Tal vez ¿No? ¿Usted qué piensa? Claro Yo pienso Eso sí Pienso que Dios Tiene un plan Para cada uno De nosotros Pienso también Que el matrimonio Porque es así El matrimonio Es una vocación Cristiana Es una vocación Vocación Si viene De un término Latino Vocare Llamar Es Dios El que llama Al matrimonio O sea A veces pasa Que uno Se casa Porque se tiene Que casar Digamos Porque así Lo dice Mi cultura O empuja Mi sociedad O las costumbres De mi familia Pero en realidad Dios llama Al matrimonio Y cuando Dios Llama al matrimonio Como es un matrimonio Y es de a dos No llama a uno solo Llama a los dos Y entonces Es como que Dios Se ocupa De ir tejiendo El matrimonio Desde toda la eternidad Entonces desde que uno nace Ya Dios va preparando Este que están haciendo ahora Con esta que están haciendo por allá Va tejiendo sus historias Va tejiendo sus Sus costumbres Sus formas de ser Para que en algún momento Se encuentren Y juntos Den el fruto Que tienen que dar Unidos en matrimonio Nada Escapa a los planes de Dios Entonces Eso es una gran cosa Es decir Conocer los planes de Dios Sobre mí Sobre mi persona Qué quiere Dios sobre mí Una vez un sacerdote Había aconsejado Algo muy interesante Que era que Uno Soltero Tiene que rezar siempre Por el futuro esposo Si es que Dios Me ha llamado A casarme La otra La otra parte En algún lado Está viva Porque obviamente No me voy a casar Con alguien Que aún no nace Digamos Entonces En algún lugar está Tengo que rezar por él Tengo que rezar Para que esté bien Tengo que rezar Para que Dios Me haga encontrarlo Y Dios Se va a ocupar De hacerlo De señalarlo No quita que hay personas Que no Que Dios tenga otro plan Y que el plan sea la soltería O que sea la vida consagrada O otro tipo de Forma de vida ¿No? Muy interesante doctor Su Su opinión al respecto Hoy en día Pues hay nuevas formas De encontrar pareja Como los sitios de citas En el internet Las aplicaciones telefónicas Para conectar gente Las redes sociales ¿Usted qué piensa Sobre estas nuevas tecnologías? ¿Y cuál es la mejor manera De encontrar el verdadero amor? Bueno Yo Primero La mejor forma Para encontrar el verdadero amor Es eso Es pedirle a Dios Que le señale a uno La persona indicada En cuanto a los medios Los medios de comunicación Por ejemplo Son Bueno Como lo estamos utilizando ahora Un medio que se puede usar Para un bien enorme También se puede usar Para mucho mal De hecho se usa Para mucho mal Son instrumentos Los medios de comunicación No son ni buenos ni malos Depende como uno los use Este En cuanto al uso Que se les da Para la búsqueda de parejas O de Este Hay mucho Mucho de De mal uso En esto Mucho de mal uso Porque Mucho se usa Por ejemplo Para Para la búsqueda De sexo casual Para Entonces Este O parejas Este Transitorias O O Cambio de parejas Bueno Hay un montón De variables Que son De variantes Que son malas ¿No? Y en eso hay que tener Mucho cuidado Porque si uno se mete En ese mundo A buscar Una pareja Con buenas intenciones Puede tener el peligro De caer en algo Que no quiere caer ¿No? Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero sin embargo Yo Este Sé también Que Estos sitios Por ejemplo Existen sitios buenos Sitios buenos Que Bueno digo Incluso católicos Que favorecen El encuentro Entre personas buenas Que quieren hacer Las cosas bien Y unir Sin matrimonio Y de hecho Funciona Pero siempre Tiene que estar Uno Con la prudencia Mínima De saber Dónde está Buscando Yo conozco Yo tengo Personalmente Tengo Un amigo Mío Muy amigo Un matrimonio Amigo nuestro Digamos Que ellos se conocieron Por un medio De comunicación Por internet Por una página De solteros Católicos Se conocieron A la distancia Después Bueno se visitaron Y hoy están casados Felizmente Hace varios años Es decir Yo creo que también Es un medio Hay que usarlo bien Pero claro que sirve Doctor Y yo también Quería añadir Cuando se habla Esto de las citas Siempre la sociedad Este mundo circular Nos pide Una respuesta Instantánea Y rápida Algo Entonces Es como que Si uno va a comprar Algo al mercado Si te gusta No te gusta Pero se ha perdido Mucho lo que Es el sentido Del cortejo De que había antes En que Las parejas Se preparaban Para conocer Dedicaban tiempo Intención Entonces yo creo Que eso también Falta un poco Rescatar De que es algo Positivo Pero que se ha ido Perdiendo Y simplemente Se quiere una Gratificación Instantánea Pero no se quiere Trabajar en la relación Y mucho menos Comprometerse No, por supuesto En eso coincido Doctor También tener Un corazón Abierto Al amor ¿No? Si, si Y hay que trabajar Eso Fundamentalmente Es el tema De ayudar A los jóvenes Por ejemplo A prepararse Para vivir Un buen Noviazgo Porque en esto Que dice usted Coincido Perfectamente Es lo inmediato Lo que Aquí ahora Importa Y listo Y un noviazgo Es para conocerse Para conocerse Bien Conocerse Como personas Ser respetuoso Uno con el otro Este No unirse No unirse Por ejemplo Sexualmente O sea Vivir Un noviazgo Casto Todas esas cosas Ayuda muchísimo A un buen Matrimonio En futuro Doctor A veces En esa primera Cita amorosa Que puede ser A ciegas O algún amigo Que le presentó A la otra persona Esa primera cita Es clave ¿No? No hay No hay Una segunda oportunidad Para dar una Primera impresión Ese primer encuentro Puede Ser decisivo O puede Completamente Separar A A estas dos Personas ¿Algún consejo Para ese primer Encuentro? Si El consejo Es que hay que ser Uno mismo Hay que ser espontáneo Porque a veces Nos puede pasar Lo que se llama La profecía Autocumplida Cuando uno tiene Temor de que las cosas Salgan mal Finalmente Terminan saliendo mal Porque uno se puso Ansioso Y arruinó las cosas Es muy común Que los jóvenes En Argentina Me imagino Que También Que caen En el concubinato Rápidamente Empiezan a vivir Juntos ¿Qué Desventaja Tiene el concubinato Para Aquellos que están Buscando Un amor Auténtico Fuerte Centrado En Dios Y un amor Para toda la vida ¿Cuál es la desventaja Del concubinato? Y la desventaja Del concubinato Es que lo único Que se busca Por más que se disfrace De la forma Que se disfrace Lo que se busca Es la unión sexual Entre la pareja Digamos Y posibilidad De tener unión sexual Entonces ¿Eso qué hace? Eso está limitando El amor Solamente Al primer aspecto Del que hablábamos Al aspecto De placer Que el otro Me puede dar O de bienestar Que el otro Me puede dar A mí Pero eso es egoísta Y el egoísmo No puede prometer Ningún futuro Por eso Es dañino El concubinato Pero los jóvenes Piensan Vamos a probar Para ver si nos Entendemos A ver si Claro Pero todo eso Guiado por el egoísmo Porque El único Digamos Motivo que hay es No me voy a comprometer Con esta persona Porque no va a ser Que no sea Digamos La que tiene que ser Para mí Y entonces Mientras tanto Disfrutemos De lo que podamos Disfrutar Entre nosotros Y vemos Si funciona Pero estoy pensando Con un criterio egoísta Claro doctor Y también se está Utilizando A la otra persona ¿No? Por eso Exacto Se vuelve un sentido Utilitario El amor Por eso Eso no dura Doctor Y en estos últimos Minutitos De la entrevista Quisiera que nos hable Un poquito Sobre la amistad Porque Al celebrar Dentro de poco El día de San Valentín También es una ocasión Para celebrar Con nuestros amigos El importante Lazo Que nos une De la amistad ¿De qué modo Los amigos Nos nutren Nos enriquecen Como personas? ¿Por qué es tan importante Conservar las amistades Nutrirlas Alimentarlas Y cómo hacerlo? Bien Perfecto Si La amistad Es una realidad Humana Muy importante Muy importante Que todos Tendríamos Que cultivar Nadie puede crecer Sin amigos Y los amigos Tienen que estar Una buena concepción De la amistad ¿No? Por supuesto Aristóteles Definía la amistad Como la existencia De un alma En dos cuerpos Como que la unión Es tan grande Entre dos amigos Que Que es eso Es la presencia De un alma En dos cuerpos Diferentes Diríamos ¿No? Este Un buen amigo Un buen amigo Es el que busca Mi bien Entonces Si yo tengo Un buen amigo Siempre voy a estar bien Porque el otro Me va a indicar Cuando me equivoco El otro me va A ayudar Cuando lo necesite El otro va a estar Para escucharme Cuando esté sufriendo El otro Por eso es tan importante La amistad E incluso Para las Para digamos La condición psicológica Normal de una persona Es muy importante La presencia De buenos amigos De buenos amigos No No de De amigos Este Que comparten Alguna actividad Simplemente de fiesta O algo así No, no Amigos De verdad El Nosotros por ejemplo En la indagación clínica Que hacemos de los pacientes Siempre preguntamos Si tiene amigos Si tiene amigos ¿Cuántos amigos tienes? ¿Qué frecuencia tiene Con esos amigos? ¿Qué temas habla con los amigos? Es muy importante la amistad Y la amistad puede conservarse Y uno reconoce Que uno es verdaderamente amigo De alguien Cuando a pesar del tiempo A pesar de la distancia A pesar de los intereses Diferentes Que uno ha elegido en la vida Respecto del amigo La amistad se conserva Y doctor Y doctor Incluso Los estudios dicen Que aquellas personas Que conservan amistades Que pasan tiempo Socializando Viven más Claro Claro Es verdad Es verdad Coincido Importante ¿No? En la vida Por supuesto Bueno Ha sido un placer Doctor Entrevistarlo Muchísimas gracias Por sus consejos Por su visión Y Esperamos Que allá en Argentina También celebran El día de San Valentín ¿No? Sí Por supuesto Bueno Espero que tengan Muy feliz día de San Valentín Muchísimas gracias Por todos Sus consejos Y ha sido un placer El placer ha sido mío Muchas gracias Por esta conversación Y bueno Ya nos veremos En otra oportunidad Si Dios quiere Sí Aprovechamos Para darles A nuestros oyentes El portal de internet De la fundación Seitec Esta es una manera De ponerse en contacto Con el doctor Conocer un poquito más Sobre Su trabajo Con parejas Y La perspectiva Que él tiene En relación Con la relación De pareja Fundación Seitec Punto O R Seitec Se escribe C de casa E Y T E C Seitec Con Y Fundación Seitec Punto O R Muchísimas gracias Gracias doctor No Gracias a ustedes Gracias doctor Una vez más Ha sido un placer Poder contar Con su asistencia Y le deseamos Muchas bendiciones Para usted Y su hermosa familia Bueno Muchas gracias Igualmente Para ustedes Muchas gracias Adiós Tú eres realmente Más cierto De horas Inciertas No No Nos ha acompañado En el programa Carla Ferrando Directora de la oficina De vida familiar Del Arquidiócesis de Washington Carla, un mensaje final para nuestros oyentes cuando estamos celebrando la Semana del Matrimonio. En primer lugar, agradecerte a ti, Andrea, agradecer a los gentiles oyentes que siempre siguen este importante programa y recordarles que esta Semana Nacional del Matrimonio la celebramos todos los años del 7 al 14 de febrero. Acuérdense que su matrimonio vale la pena. Para concluir, Andrea, quería dejarlos con una oración de la Conferencia de Obispos Norteamericanos que tiene una página web por tu matrimonio y la oración es por la defensa del matrimonio. Oración por la defensa del matrimonio. Dios Padre nuestro, te damos gracias por el don del matrimonio, vínculo de vida y amor y fuente de la familia. El amor de marido y mujer enriquece a tu iglesia con hijos, llena el mundo con una abundancia de fecundidad espiritual y servicio, y es signo del amor de tu Hijo, Jesucristo, por su iglesia. La gracia de Jesús brotó en Caná a petición de su Santa Madre. Concédenos que tu Hijo, por la intercesión de la Virgen María, derrame sobre nosotros una nueva medida de los dones del Espíritu Santo al unirnos con toda persona de buena voluntad para promover y proteger la belleza única del matrimonio. Concede que tu Santo Espíritu ilumine a nuestra sociedad para que atesore el amor heroico de marido y mujer y guíe a nuestros líderes para que sostengan y protejan el puesto singular de padres y madres en la vida de sus niños. Padre, te pedimos que nuestras oraciones se unan con las de la Santísima Virgen María para que tu Verbo Divino transforme nuestro esfuerzo por salvaguardar el incomparable esplendor del matrimonio. Te pedimos todas estas cosas por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Carla, por la oración y por habernos acompañado. Muchísimas bendiciones también para tu matrimonio y que tengas un feliz día de San Valentín. Igualmente para ti, Andrea, muchas gracias y un saludo cariñoso a todos tus oyentes. Gracias. Les doy, amigos, dos portales de Internet importantes. El que mencionó Carla, el portal que ha creado la Conferencia de Obispos Católicos precisamente sobre este tema del matrimonio, por tu matrimonio.org, por tu matrimonio.org. Y el otro portal es el del doctor Marcos Randall, quien nos acompañó en esta segunda hora del programa. Ustedes pueden visitar su portal de Internet para comunicarse con él. Creo que hay manera de hacer terapia a través de la distancia y en general para que lean sus artículos, para que estén informados sobre la visión de este psicólogo católico. El portal es fundacionseitec.org, con C y con Y, fundacionseitec.org. Y de esta manera me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Que tengan un muy, muy feliz día de San Valentín. Que compartan con el amor de su vida o con sus amigos y que tengan una semana muy enfocada en su matrimonio para aquellos que están casados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho en este programa especial. Soy Andrea Costa y este es el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington, Abriendo Puertas. La cita es la próxima semana por esta, su emisora preferida. Que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía.